Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Valery y este es mi canal Valery en casa. El día de hoy vamos a organizar y a limpiar mi recámara, sala, comedor y cocina. Así que comenzamos. Quiero empezar este video preguntándoles qué es lo que activa el desorden en su casa. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes imagínense que tienen su casa súper limpia, recogida, organizada en todos lados. ¿Qué es aquello que ustedes hacen? Por ejemplo, puede ser la comida y después se les dificulta o les da flojera o están muy cansadas como para limpiar la cocina. Y después de eso, como ya se desmotivaron por ver su cocina sucia, pues también la ropa está tirada y los juguetes están tirados y ya se hace otra vez todo un caos. A mí particularmente lo que detona el desorden en mi casa es la ropa limpia. ¿Pueden creer eso? Puedo meter la ropa a la lavadora. Me cuesta muchísimo tender la ropa. Yo en este momento no tengo una secadora. Ya casi, 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 casi estoy a punto de estrenar una secadora. Pero como quiera, ni siquiera es lo que se me dificulta tenderla o esperar a que se seque. Lo que se me dificulta y lo que me da mucha, mucha pereza en verdad es acomodar la ropa limpia en su lugar. Entonces a veces la dejo en un cesto ahí en la recámara y se ve tan tirado que ya después, no sé, todo se va, todo se va a la goma. De ahí ya nada más es para abajo el caminito al desorden en mi hogar. Entonces la verdad es que cuando tengo la ropa limpia, trato lo más que puedo de esforzarme muchísimo por hacer esa tarea que me cuesta tanto hacer, que es acomodar la ropa limpia para que el resto de la casa ya me sea una tarea fácil el limpiarla y acomodarla. Ahora, siempre se los he dicho, yo no hice este video porque creo ser organizado, porque creo ser la persona más limpia y la señora trapito del universo. No, todo lo contrario. Yo hice este canal de limpieza, de organización, porque yo necesito esta motivación. Así que me gustaría también dártela a ti. Pero sí, cuéntame en los comentarios qué es lo que detona el desorden en tu casa. Déjamelo saber. Gracias. 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 Nada más en cada video lo hago todos los días de mi vida. Vamos a darle. Gracias. 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 Aquí tenemos una infestación de perros callejeros. La verdad pobrecito. Pero bueno. El punto amigos es que aquí ya terminamos la limpieza y organización del día de hoy. Ya quedó limpio todos estos espacios en donde principalmente habitamos mi familia y yo. Así que espero que este video les haya servido de motivación para también pues ustedes ponerse a darle ese cariño y ese amor que nuestras casas necesitan. A mi negocio pues no se vayan de ir de este video sin suscribirse a mi canal. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se han suscrito. Ya llegamos a 4 mil suscriptores. Muchas, muchas gracias, como siempre les digo, por hacer todos mis sueños realidad. Entonces, amigos, pues yo desde aquí les quiero mandar muchísimas, pero muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Y yo los veo en el próximo video. Bye, bye.